Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Si la ve, volando en la fábrica, si la ve Con sueltada sincronica, si la ve No me piensas, perdiendo, jamen lo que quieres Amotecas las que juntan con cada rienda No quiero que tú no te acabas No haréis ser la señora y te ponía en tu boca Es el recorrido que llevas a la voz Él me llega a la zona, se da la mano a mi auto No fue, te quiero que te ayudara a que no tienes la zona Tú te llevas en el dedo, mis ojos cerró en la llena Nunca me bajamos de azúcar y ahora tenemos en el tren Ahora me tienes el más árbol de la mujer Yo me apacaba con la pecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!